Apuesto todo lo que tengo a que a alguno de ustedes al menos una vez le ha fallado su computadora Ya sea su laptop, su PC, por cualquier tipo de cosa Que está una actualización, que se está tardando, que no prende, que la chingadera se descompuso Cualquier tipo de situación Y el día de hoy te traigo una alternativa bastante buena Y es que las Xbox Series, tanto la S como la X y todas las Xbox One son compatibles El día de hoy te voy a enseñar como utilizar tu Xbox Series como un PC Si te interesa este video, quédate con nosotros, que enseguida comenzamos Antes de seguir con el video, les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener más ingresos Para así comprar más cosas en los tianguis Les presento a Binomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Se puede usar en todas las plataformas, ya sea Android, iOS e incluso PC Ahora les enseñaré cómo invertir dentro de la app En este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir Solo lo seleccionan y listo Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir En este caso yo invertiré 4000 pesos mexicanos Lo seleccionamos y listo Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos Y listo, como ven aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión Una completa locura Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios Esto es para que puedas practicar en tu cuenta de demostración y así generar más ingresos Y solo algo más, recuerden que la aplicación es para mayores de edad Porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo Ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad Sin más que decir, empecemos con el video Y bueno, después de ese breve anuncio aquí estamos Y la neta decidimos hacer este video porque hay muchas situaciones Por las cuales no podemos utilizar un PC Me ha pasado que a veces la actualización o algo así O si estás muy pendejo como el Wawis Te pasa que haces mantenimiento y la neta ya no enciende Pones una memoria RAM y vale verga No wey, es que te juro que era la BIOS Huevos Así que si eres tan mongol como el Wawis O te llega a fallar cualquier cosa Pues te voy a enseñar una alternativa bastante buena Vamos a encender la Xbox Series Quiero que la vean Es una chulada esta consola, eh Ah, ni trae lucecita ¿Cómo que no, perra? Wecha El día de hoy les traigo un Live Hub Miren, si ustedes tienen una televisión Roku Una Roku TV, chequense Si a su Xbox Series le hacen por aquí arribita Miren, no mames cabrón Watchen Si le hacen esto a su Xbox Series por arriba Puede encender de colores Es una maravilla, carnal Y está, me dictó con un millón de besitos Dos minutos después Ah, se está quemando Nada, no se crean banda Miren, pues ya saben que nosotros hicimos un videazo Ya tenemos LEDs, eh ¿Qué le pierde un PC? Las lucecitas ya las tenemos Así que, primer punto para Xbox Series No, bueno, se no cuenta tanto Hagamos una lista de qué es lo que tiene una PC Una PC tiene un mouse Tiene un teclado Así que, los vamos a poner para poder utilizarlos Y, sus conectores Miren, chequense Sus conectores ¿Listo? Ahí está, mira, wecha Lo podemos utilizar para navegar, eh Desde aquí ya sirve el teclado Así que, el día de hoy Les voy a enseñar Cómo utilizar esto como PC La neta Esta madre igual sirve como PC, güey Mira, mira la potencia, güey Tiene la forma de un PC, güey Tiene luces, güey Pinche refleja más bonita A ver Güey, tú dime Una sola cosa que No haga la consola Que pueda ser un PC, güey Pues, güey En un PC de 50 mil varos Puedes abrir Word Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? No, mames Si esta madre también sirve para hacer tareas, güey Para ir a clases virtuales Sirve para todo, güey Para que el hijito vaya ya a la escuela Ese es mejor Así que, pues, aquí por petición del Wawis Vamos a callarle el hocico De cómo nuestra Xbox sirve para hacer tareas Y, pues, bueno Aquí en las páginas principales Vemos que tenemos Microsoft Office Se loguean, inicia ascensión y todo Y listo Aquí tenemos a nuestra disposición todo Tenemos Word Cuérense Tenemos Word Podemos iniciar Tenemos Excel Tenemos Powerpoint Tenemos absol... Pero, pero, ni lo puedes craquear Esta madre es gratis también, güey ¿A poco me cubraron algo? No, pero, pues, dijiste Microsoft Microsoft Estás pendejo tú, güey Así que vamos a hacer un caso supositorio Una suposición Que nos manden a hacer una tarea, algo Cuérense Vamos a empezar nuestra presentación en Powerpoint Ponemos ¿Sobre qué les gustaría presentar? Sobre el Chems, ¿no? Ponemos ahí el Chems Y lo que haríamos normalmente en una presentación Si ir a buscar imágenes a Google Google Imágenes Aquí está Cuérense, aquí está el Chems Pues diríamos, pues, cámara Clic derecho Copiar imagen Vamos a nuestra presentación, cracks Aquí tenemos el Chems Lo pegamos por aquí, ¿no? Control V Cámara El Chems está totalmente listo para su presentación ¿Vean? ¿Qué le pierde a un PC? ¿Qué tienes que decir, güey? No, pues es que... ¿Está el Chems, güey? No, güey, pues es que no metas al Chems en esto Así, güey Sus mamadas De esta forma queda totalmente comprobado Que podemos utilizar la Xbox Series Para hacer tareas Para hacer presentaciones Y absolutamente todo Y además de que Si no lo podemos sacar a un USB Y todo eso Lo podemos mandar directamente a Google Drive O mandarlo a nuestro profesor Directamente de acá Así que Más 10 para la Xbox Lo siguiente por lo que ocuparíamos Una computadora O en este caso Una Xbox Series Serían las clases virtuales ¿Sí? Actualmente creo que es algo Que se lleva a cabo Y si no, pues las reuniones Del trabajo Muchísimas cosas Así que Vamos a ver Si da la talla A ver tú, güey Pon la plataforma que quieres que ocupe, güey Para mis clases virtuales Vamos a ponerle Zoom ¿Es este, no? No sirve zoom De zoom vas a la vez Ese, güey Y bueno Ya una vez que tenemos zoom Y todo listo Aquí tenemos nuestra webcam Que básicamente ya tiene todo incluido Lo que sería el video Y lo que sería el audio Esta webcam es muy buena Es la C920 de Logitech Vamos a conectarla Y algo que queremos experimentar Que la neta No sabemos si funcione Es un Blue Yeti Si tenemos un micrófono De condensador por USB Y todo eso Pues queremos ver Si funciona realmente Así que Pues vamos a probarlo Igual No sabemos si funcione Es un Blue Yeti, eh La neta No sabemos si en la Xbox Series X Vaya a funcionar Ahí está, papá Vean Esta si no me la sabía Al parecer Microsoft está Sacando la aplicación De zoom Para Xbox Series Y nos manda directamente A descargarla Pero no aparece Con lo contrario Que sería con Meet Meet Watchense Es la de Google Por ejemplo Vamos a entrar a Meet Directamente Vamos a una nueva reunión Vamos a crear una nueva A inicializar una nueva reunión Ahora Y como ven Funciona perfectamente Vean el micrófono Que está agarrando No está agarrando El Blue Yeti Porque cuando le golpeo Debería de Moverse Miren Así que Pues un punto menos Para la Xbox Series Porque no detectó Un micrófono Y pues este micrófono Está bastante bien Pero esta es la webcam Y si wey Para que quieres un PC Estás bien pinche pendejo Ops Para decir Que PC es mejor Ahí está Watchense Y es posible Vean Lo detecta con máxima calidad Con una buena calidad Una calidad respetable Para las clases en línea Watchense Miren ahí está el Mavis Pudiendo estar en sus clases online Que pedo wey Deja de hacerte pendejo Sácale la libreta No Es que Es que Les dijo que Apuntáramos Nada más Lo más importante Sácate la verga Wey Y así es como Queda demostrado Que la Xbox Series Puede hacer básicamente Lo que hace Un PC No wey Porque en la PC Puedes chambear ¿Cómo que chambear wey? Generas billete wey Chambeas La PC Es de esta madre Es para jugar ¿Tú en qué chambeas wey? Todo el día Te estás haciendo pendejo Ya ni subes videos A ver Edita un video wey A ver edita un video A ver si es cierto Chéquense Tenemos un editor de video online Cualquiera que tomamos Ahí en la web Le damos que lo queremos probar El Bowie se es experto En probar cosas Le damos nuevo video Y aquí miren Tenemos una interfaz de video Bastante buena Así que Pues vamos a ver Cómo se le suben los videos Le damos aquí En agregar Dice desde el dispositivo A ver Ok Podemos agregar videos Desde el dispositivo Miren Estoy poniéndolo desde mi iPhone Supongo que también es con Android Con lo que sea Dice Fun Y dice Selecciona multimedia Desde aquí subimos un video Que queramos editar En nuestra Xbox Series Miren Ya estoy subiendo un video Aquí directamente Del celular A lo que sería la Xbox Series Y no va nada lento O sea Van pocos segundos Y ya va casi en 50% De aquí a que acabe de hablar Literal No voy a hacer cortes Porque de aquí a que terminó de hablar Ya tiene su 100% Tal cual como si lo pasáramos por USB La neta Teniendo red local Y todo eso Está bastante chido Aquí está wey Wachate Podemos editar videos Simplemente lo agregamos aquí A lo que sería la línea del tiempo Y wachense Desde aquí ya podríamos editar Y básicamente hacer un video Tenemos para grabar al parecer Tenemos Musiquita Miren Tenemos musiquita aquí Vean Tiene básicamente los mismos comandos Que un editor de video Por ejemplo en Sony Vegas Que es el más acostumbrado Con S Cortamos Vean Sin problemas No mames Mira esto te da la relación de aspecto Ah perro Si es cierto Chale Ya se me atrapó Andas valiendo En cuanto a esto que acaba de suceder Quiero mencionar algo Y es que Xbox mencionó Que posteriormente Van a meter lo que sería Editores de video Para la Xbox Series Ya está mencionado Ya están las cartas Sobre la mesa Y muy posiblemente Pronto se puede editar Los videos que tenemos Dentro de nuestro disco duro Así que pues hay que esperar Un poquito A que surjan esas cosas ¿No? De momento La Xbox Series Si puede editar online Y si encontramos una buena plataforma Posiblemente edite muy bien Pero En este caso Esa plataforma No nos dio mucho Que podemos esperar Pero Pues posiblemente En el futuro Lo haga Pero Chale De momento Nos quedó mal Perro Puro pinche rico Utiliza pinche Disney Plus Güey Guáchate Aquí la gente Cuevana 3 Pues es Yo lo voy a buscar Güey Y tú Luego luego Queriendo pagar dinero Güey No mames Se te olvida De donde viene Culero No Ponte cine calidad Guáchate Mira Cuevana papá Más 10 Perro Pagate un chiquitón Cállate güey Si no me gusta Ver el anime Con anuncios Mira Después de algunos anuncios Que no creació Gracias al de arriba Pues ya Ahí está Una peliculona De esta forma Podemos utilizarlo Como sistema De entretenimiento Además de que La Xbox serie Sin el navegador Ya es un sistema De entretenimiento Donde podemos Acceder a Netflix Podemos acceder A otras plataformas Como Crunchyroll En si Ya la consola Es un sistema De entretenimiento Pero Si quieres ver Algo más gratis La neta También nos sirve Guachen De esta forma Igual podemos Tener Whatsapp Web Sin problemas En pocas palabras La Xbox serie X Nos puede servir Para la mayoría De cosas Que hace un PC Ver redes sociales Hacer tareas Sistema de entretenimiento Jugar en el mismo Navegador Que ya tenemos Video de eso Aparte O sea Nos puede servir Para básicamente Todo lo que hace Un PC Pero ya hay cosas Más elaboradas Como editor de video Quizás Minar Programar Programas Más especializados Como Cinema 4D La neta Eso no Pero quiero que piensen En la Xbox serie X Como un no break Básicamente Si la PC No te sirve Esta te puede hacer El paro No sé Pueden haber reuniones Pueden haber cosas Que las necesitas De urgencia Y si Te va a salvar De un aprieto Entonces En conclusión No nos va a servir Para lo mismo Que hace un PC Pero la neta Nos va a hacer un paro Si les gustan Este tipo de videos Ya saben Ya conocen a mi compa El Mavis Suscríbanse a su canal También suscríbanse Al canal principal Y si les gustan Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Solta!